Música Parashat Etzavé Parashat Etzavé en la su mayoría fala sobre las vestimentas de los coanimas, las vestimentas del Coen Gadol, del Coen Idiot y todas las partes y como era feito y todo más. Tiene una peza en el Coen llamada efot, era un tipo de avental ¿cierto? Vamos llamarlo así en verdad no era un avental, pero era un tipo de avental que tenía él terminaba en tiras ¿cierto? y y las dos partes eran las dos partes, los hombros, los hombros tenía Avneshoam como Pasuk dice en el versículo 9 capítulo 28 ¿Verdad? ¿Cartá Etzavneshoam? ¿Dúas pedras? Avneshoam, llamadas así, tipo predes preciosas ¿O pitatá alem, Shobo de Israel? Y tenían seis tribos escritas en este hombro y seis tribos de este hombro y así eran grabadas y explica el Kliakar sobre este esta cuestión de estas pedras llamadas así Avneshoam entonces explica el Kliakar lo siguiente entonces explica el Kliakar lo siguiente es así que esas dos pedras vinieron perdoar la quebra de los dos Lujot las dos las Tahuas de la ley que la se separaron era una cosa que estaba todo junto Hashem un hombre Hashem que había los Lujot Moshe y Israel era todo una cosa solo cuando fizeran un bezerro de oro pecaron un bezerro de oro esto ni parda o sea se desmanchó esta ligación y a través de la capara se juntó la palabra Avneshoam forma a palabra Hashem se refiriendo sobre Hashem y son las mismas letras que Moshe y estaban grabadas en esas pedras las doce tribus que refiere a Israel y eran dos pedras representando los dos Lujot que desde aquí con esta peza se junta nuevamente esta cosa que se separó en la hora del bezerro de oro otra vez obviamente a través de Shuey a Capará como es sabido conocido que o Mishkan veio después do perdón do bezerro do pecado bezerro de oro na sequencia nos temos una peza no Coen llamada Tzitz Tzitz era un tipo vamos llamar así tipo de una placa de oro que iba encaixada en un lugar donde se coloca el tefilín certo aquí en el fin de la testa en el comienzo de la cabeza el Tzitz que estaba escrito en el Coen de Shem era una peza de oro que era una placa vamos decir así placa fina como dice Mitzah Isha Zonah Yalach quer dizer una mujer Zonah una mujer prostitución todo ligado con prostitución es una cuestión ligada con Azud Mitzah cara durismo cara durismo quer dizer cara dura o sea un cara sin vergüenza sin vergüenza sin vergüenza cara de pau como fala desculpa la palabra y entonces esto es Azud y el Tzitz viene a perdoar este Azud y por otro lado nosotros tenemos que el Tzitz viene a perdoar impurezas ligadas con Corbanot entonces dice Ucliarca como se interpreta estas dos cosas entonces dice la misma cosa Azud Mitzah viene a tirar Akdushah de Yudi todo lo que está ligado con ligación con cuestiones de mujeres y todo eso tira Akdushah a santidad de Yudi por otro lado a impureza tira Akdushah de Corban entonces ambos vienen para eso Ucliarca viene a perdoar a Tumah dos Corbanot pero por qué colocado justamente aquí en la testa de Corbanot porque era bien perdoar también las cuestiones que están ligadas con Znut y en la secuencia dice Ucliakar que por eso también el amarrado confía que es sabido ya que Utsitsi tiene Utehelet porque Utehelet lembra y faz salvo a la persona de estos pecados como dice la Torah Uritemoto Belotaturo Aharelevahem Baharehenechem como nos dicemos en Shema significa que a gente no va ir atrás por causa Utehelet que hace lembrar la persona Akadosh Orohu a través de su Acor que pareció con el mar que pareció con el Seu que pareció con el Trono Celestial entonces por eso que era amarrado justamente con fíos Tehelet y también eran fíos que parece Utsitsit ¿está certo? y entonces todas esas cosas van a perdoar esta santidad para mantener una pieza una pieza apenas muy pequeña cuanto la influenciada que Hashem nos ayude que luego luego nos tenemos un coentador nuevamente Amén Shabbat Shalom un coentador Gracias por ver el video.